Buenos días Clases de 8 mañanas tardó 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 ¡Gracias! 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 No tenemos los derechos de la canción porque siempre nos va a quitar ¡Hola! ¡Vicina! ¡Hola! ¡Laurie! ¿Cómo estás? ¡Ay, humanita! ¡Está bien, madrita! ¡Saludos, Martín! ¡Ay, míralo! ¡Ay, humanita! ¡Ay, humanita! ¡Gracias! 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 Tengo alejante de mí Si tú ya no eres feliz Alejante de mí Te vas a sufrir Si tú ya no eres feliz Alejante de mí Pero alejante de mí Te vas a sufrir Alejante de mí Te vas a sufrir No cambiará Difícil olvidarte estando aquí Mi amor Y así con ahí Un amor de amor Y que no pasa más Senza Un muerte Un abrazo No me deja ver Y ese sumo Un final tan pequeño No, no, no Cuando mi la verdad Te ciegas Y siempre soy el que es No, 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 no Yo no soy Que te brindas el día No, no, no Yo no podía No podía No tanta falta Me quedé No, 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 no Cuando nací en el sueño Venía en la sucha de ser No, 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 no Yo sé que ya no había La vida es que cuando Yo fui con mi Espíritu Compañera No, no, no Ay, ya Salí Muy profundamente Algo Víde por mi Y el sueño Ahora no No, no No, no, no No, no No, 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 no, no Sin irte conmigo No, 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 no Yo no voy a ir de ti Yo no voy a ir de ti Yo no voy a ir de ti Con tanta falta de querer Yo no voy a ir de ti ¡Cuchito que! Dime si te logramos me lo dijiste Llamarme así como dijiste Cariño me lo prometiste Ya no voy a ir de ti Yo no voy a ir de ti Yo no voy a ir de ti Yo no voy a ir de mi Ya me quedé Yo no voy a ir de ti A mi mano no Allame a mi poquito me iu Quiero ver no te vaya ¡Gracias! 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 Aplausos desde su casita Se va de nuevo ¿Qué Martín fue José Pele? 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 ¿Qué Martín fue José Pele?